¿Qué es lo que queríamos posicionar el tema de gastronomía en una conferencia que trata de las relaciones políticas, económicas, tanto a nivel regional y global? Y además también se centra en algunos de los aspectos de los avances políticos y económicos de cada uno de los países de la región. Entrar con el tema de gastronomía, entrar con un tema de innovación social, muestra cómo la CAF no solamente trabaja con estos temas macro grandes, sino que también se ocupa de lo micro, de lo local, de un poco del rostro humano, del desarrollo. Entonces era, de alguna manera, poner un tema como la gastronomía, que además es de, para que todo el mundo lo entiende, que tiene toda una serie de vectores muy interesantes y que se convierte en una palanca de desarrollo a nivel micro y a nivel local. Entonces yo sí quiero, digamos, rescatar esa importancia de poner un tema para mostrar que la CAF también se ocupa de esos temas. En este tema, que es un tema de innovación social y nosotros actuamos, trabajamos en un área que trabaja más bien como un laboratorio, nos pareció muy importante ensayar con la dinámica de la gastronomía para encontrar posibilidades o para aumentar oportunidades de inclusión en nuestros países. La gastronomía tiene, digamos, la gracia un poco de ser un vector muy amable, un vector que a todo el mundo le gusta. La vida transcurre un poco en torno a la comida y sirve como motor de desarrollo para generar empleo, para rescatar cultura, para rescatar tradición, para educar a la gente, no solamente en gastronomía, sino que hay toda una serie de habilidades de vida que van en torno de la gastronomía para incentivar el tema del turismo gastronómico, que se ha vuelto algo de moda, lo vemos en Perú. De alguna manera, a nosotros nos encantaría poder contribuir en que todos los países pudieran convertirse en lo que ha hecho Perú con su gastronomía, que hoy día el Perú es conocido por su gran ceviche, por sus grandes restaurantes, etc. Entonces, de esa manera, estamos trabajando en Bolivia con este restaurante Gusto y con el proyecto culinario de Manca, que es un proyecto social y Gusto, yo no sé si tú conoces, en Bolivia es uno de los restaurantes mejor posicionados en América Latina en este momento, todo con productos autóctonos y una forma de cocinar sumamente interesante. Con su mito en Margarita, en Venezuela, pues también es un reto, sobre todo por la situación, digamos, de dificultad que pasa Venezuela, pero nos hemos visto como ayuda a apalancar a muchísimos emprendedores, tanto hombres como mujeres, para que se unan, mejoren la calidad de sus productos, mejoren volumen y mejoren la comercialización. Entonces, trabajamos también justamente en feria de productos artesanales, tanto de venta pequeña como de venta masiva, pero justamente vuelvo al tema de las oportunidades de inclusión y posibilidades de que la gente genere un ingreso que le hace mucha falta, sobre todo en estas comunidades vulnerables. Bueno, yo creo que es parte de la misión de la CAF, una de las, existe, hay una brecha significativa entre los problemas sociales, entre la escala de los problemas sociales que existen en la región y la escala de la oferta de soluciones para resolver esos problemas. Entonces, CAF, en una apuesta sumamente audaz, crea este laboratorio porque es necesario comenzar a generar conocimiento para esos problemas, para resolver esos problemas. Muchos de los problemas que tenemos hoy día en la región no tenemos solución porque no hay conocimiento para esa solución. Esta unidad lo que hace es ensayar, con todo el riesgo de también poderse equivocar y ver si se pueden convertir en soluciones útiles y sostenibles a esos problemas. Te voy a dar un ejemplo que lo hicimos hace dos semanas, estuve en una graduación, estamos trabajando en un modelo por primera vez transferido a América Latina en que mujeres invidentes contribuyen a la detección temprana de cáncer de seno. Cuando las altas habilidades sensoriales de mujeres invidentes, cuando están entrenadas en esta capacitación que les estamos dando, pueden detectar malformaciones o malformaciones del tejido o tumores que no puede detectar el médico vidente, hasta 40 o 50%. Lo que hace, entonces, que de una discapacidad aparente tú la conviertas en un talento, en una capacidad y le apunta a dos problemas de salud pública. Alivia es un problema de salud pública porque es el cáncer que más mata a mujeres en América Latina. Al tiempo de dar oportunidades de trabajo a un sector de la población que es tradicionalmente excluido del mercado. Por lo tanto, volviendo un poco a la pregunta, CAF hacia adelante, hacia los 20 o 30 años, seguirá la innovación social es una herramienta fundamental para mejorar o fortalecer el desarrollo sostenible en la región. Así que yo creería que es una parte innata de la tarea de CAF y estoy segura que va a continuar con estos espacios de experimentación y va a invitar seguramente a otros multilaterales y a otros agentes a que abran espacios de experimentación. Solo a través de la experimentación vamos a poder encontrar nuevos caminos para resolver los problemas de siempre. ¡Gracias!